Hola Vivers, soy Marta, soy Elena y somos las coordenadoras del Centro de Estudios Luis Vives. Si ya tenéis claro las ponderaciones, las notas de corte y las materias que tenéis que elegir para estudiar el grado deseado, no os podéis perder el vídeo de hoy donde os explicamos cómo calcular la nota de la PCE Unedasis. Hoy os vamos a explicar cómo calcular esta nota de acceso a la universidad. Vale Vivers, entonces para ayudarnos un poquito vamos a utilizar la calculadora que tenemos en la página web de Luis Vives. Elena, cuéntanos. Venga, pues vamos entonces a utilizar la calculadora como ejemplo y os voy a ir explicando algunos conceptos a medida que avanzamos. Lo primero, para calcular la nota tenemos que tener en cuenta nuestra nota de bachillerato, la tenemos que tener homologada. ¿Cuánto vale en el cómputo global la nota de bachillerato? El 60% de la nota que me dé la UNED, así que es muy importante la nota que hayamos obtenido. En este caso, imaginemos que vengo del extranjero, ya he homologado mi bachillerato y he puesto que la nota homologada es un 8, 8 sobre 10, siempre en España es sobre 10. Esta nota, ya digo, como vale un 60%, tiene un cálculo, aquí me lo realiza directamente la calculadora, pero para que nosotros lo podamos hacer en casa, si queremos, sería ese 8 multiplicado por 0,2 y luego más 4 puntos. 8 por 0,2, 1,6 más 4 puntos, 5,6. Es una nota sobre 6, ese 60%. Ya digo que aquí la calculadora nos lo calcula directamente. Luego tendríamos que conseguir las notas de las pruebas de competencias específicas. De las PC, para que nos entendamos. Eso es. Entonces tenemos, en este caso, pues no sé, por un ejemplo de carrera universitaria. Vale, lo más común suele ser medicina, así que voy a entrar en medicina. Vamos a ir a por medicina. Si lo hemos visto en el vídeo anterior, vale, pues para medicina, el itinerario es el de ciencias de la salud y habría que hacer unas determinadas asignaturas dependiendo de las que ponderen más, vale, que esto también lo hemos visto antes. Así que tendríamos que hacer una escoger entre lengua, inglés o historia de España. Esto siempre teniendo en cuenta que vamos a acceder a Madrid, vale. Ya digo, inglés, si no queremos inglés, francés, alemán, italiano, vale. Lengua o historia de España. Imagínate que yo hago lengua. En este caso le decimos lengua. Vale. Y luego habría que hacer la troncal de modalidad, que es matemáticas 2, y las troncales de opción o aquí también llamadas específicas, vale. Que en este caso son química y biología. Imaginemos que ese día yo estoy muy inspirada y saco un 10 en lengua. Es maravilloso, pues venga, elito. El troncal de itinerario o troncal de modalidad la podemos llamar de las dos maneras. Tenemos matemáticas 2 y este he pinchado un poco. Venga, un 6. En las específicas o troncales de opción tenemos química con un 7 y biología con un 8, vale. Pues cada una de estas notas se va a tener que multiplicar por 0 con 1. Pero se multiplicará siempre por 0 con 1 cuando estén aprobadas. ¿Y cuándo son aprobadas en España? Cuando tengamos un 5 o más de un 5, ¿vale? Si es menos de un 5, no. O sea, que si en matemáticas, por ejemplo, hubiese sacado un 4, no se multiplicaría por 0 con 1. Eso es, eso es, ¿vale? Pero como aquí todas superan el 5, pues entonces se van a multiplicar cada una de ellas por 0 con 1. Aquí te lo va a calcular directamente. Vale, vamos a hacer el cálculo, que lo hace automáticamente esta calculadora. Vale, aquí te sale 8 con 7. ¿Cómo ha calculado ese 8 con 7? Ya digo que ha multiplicado por 0 con 1 cada una de las PCE que yo he hecho. Y luego acordémonos de esa nota de bachillerato homologado, ¿vale? Pero con esa formulita que yo os he dicho que es por 0 con 2 más 4 puntos, que hemos dicho que era un 5 con 6, si no recuerdo mal. Vale, pues ese 5 con 6 más esas notas multiplicadas por 0 con 1, si yo sumo me da un 8 con 7 sobre 10. Ojo, la UNED solamente me lo hace sobre 10. Vale, pero por lo que he escuchado la nota es hasta 14 puntos, ¿verdad? Eso es, no has escuchado mal. Es sobre 14 puntos. Entonces, ¿qué hago si yo tengo que conseguir 4 puntos más? Bueno, pues eso entra en juego aquí las universidades. Las universidades son las que van a conseguir que el alumno llegue a lo máximo. En este caso van a escoger entre las 4 que yo he hecho solo la de matemáticas, biología y química. ¿Por qué? Porque son las de la rama de conocimiento que solo hemos visto también en el otro de los vídeos, son las del itinerario, en este caso de ciencias de la salud. Como lengua, perdona, como lengua, inglés, alemán, francés o historia, ¿las tengo que hacer sí o sí? Pues no cuentan. No cuentan aquí. No, eso es. O sea, en mi caso que tenía elegidas matemáticas, biología y química, sería solo entre esas 3, sin contar con la asignatura de lengua. Eso es. Lengua que esta vez ha sacado un 10, lo cierto. Recuérdame, ¿cuáles son las dos notas más altas que he sacado de esas matemáticas, biología y química? ¿Cuáles son las dos más altas? Vale, pues como en matemáticas he sacado un 6, en química un 7 y en biología un 8, me quedo con química y biología en este caso, ¿verdad? Vale. Entonces, cada una de ellas las multiplico por 0,2. ¿Por qué por 0,2? Porque ya hemos dicho que son las que más valen, las que más ponderan, ¿vale? Que es lo que hemos visto en el otro vídeo. Entonces, las multiplicamos cada una de ellas por 0,2. Entonces, esa nota resultante es lo que voy a tener que sumar a ese 8,70 y en este caso me va a dar 11,70. Ahora sí, esa es la nota sobre 14, que es lo que se llama la nota de acceso. Vale, o sea que, bueno, en este caso, si quiero acceder a medicinas, según las notas de corte de que un sustante es en Madrid, no podría entrar en medicinas. Me da a mí que no. Creo que a lo mejor en otra comunidad autónoma, pero en Madrid, Marta coge otra. Vale, tendría que elegir otra carrera. Podéis probarlo varias veces con la calculadora, con diferentes cargas universitarias, diferentes notas, pero es muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pues nada, yo creo que ya con esto queda todo claro. Todo clarísimo. Vale, pues entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos.